Llegaban Real Zaragoza y Club Deportivo Leganés, quizá en su mejor momento de la temporada. Vean la primera parada de Cristian Álvarez, minuto 8, al disparo de Javi Hernández. Qué mano sacó. Ahí el guardameta del Real Zaragoza. Se fue lesionado Fede Vigo en los primeros minutos de juego. Tras pisar mal ahí, en esa acción tuvo que ser sustituido por Lásar Rangelovic. Dentro del serbio, al terreno del juego, que sería uno de los protagonistas, sin duda, del partido. Vean la acción, el pase atrás que quedó corto de Carlos Nieto, no fue buena la sesión. Y con algo de fortuna ante la salida de Cristian Álvarez, el rebote que favoreció a Lásar Rangelovic, que fue el más listo de la clase, para poner el 0-1, era el minuto 15. El error en la salida que continuó al Real Zaragoza en ese primer tanto del cuadro pepinero. En el inicio de la segunda mitad, salió fuerte. El equipo blanquillo tuvo varias opciones, es de peligro. Una de estas fue el rebote que dejó caer Narváez, disparo abajo, sin fortuna. Y vean la maravilla que se inventó Gakushi Basaki. Tuvo espacio, confió el nipón para enviar ese balón al fondo de la red imparable para Cristian Álvarez. Perdió el Real Zaragoza después de 14 partidos seguidos, sumando los pepineros, suman 8 puntos de los últimos 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!